Ya no quiero estar sin ti Pero ya no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú Ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego Ve, echan pa' todas las mujeres Se quito esquina y se le ve Todo por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano, un caipiriña Tú y yo, ve, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú I'ma get a one of one We see you put fire back home Any girl like you, I'ma get no one When you know they by my side of it Miss you die, baby, you I'ma thought they cut it from my head They loan a day Missing my baby, you do my own There's something about that Baby, you got your comfort If you don't be other, me don't want to Be down, yeah For the day with me and I jam There's something about that That way we start out the She's in Sexy Cuddling Recording this, got me your name And you got that now, I'm gonna be celosa Me just want you to make you come Hablo tú, lulú Primita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbales tú No me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese uvalú, lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido Siempre me pido Yo nunca 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 me pido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.